Hola, soy Rodrigo Rotamal, antropólogo físico y académico de la Universidad de Chile. Mi línea de investigación se ha centrado en el estudio de las poblaciones prehispánicas de Tarapacá, estudiándolos desde una perspectiva bioarqueológica, y me he centrado en el estudio de los modos de vida de estas poblaciones, tales como la paleopatología, la violencia, los estudios sobre la edad y otros. Y también me he centrado en el estudio del crecimiento y desarrollo de poblaciones tanto pasadas como presentes, poniendo en énfasis principalmente los factores sociales y culturales que afectan el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. Hola, yo soy Francisca Santana, soy antropóloga física y doctora en ciencias arqueológicas. Actualmente soy académica del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, pero también realizaré un postdoctorado en la Universidad de Oxford. Mi línea de estudio es principalmente la bioarqueología, y me dedico al uso de técnicas físico-químicas, como el análisis de isótopos estables y los fechados por radiocarbono, para estudiar poblaciones pasadas del norte grande de Chile. Bueno, con Rodrigo Retamal hemos organizado los seminarios de bioarqueología aquí en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, buscando generar una instancia de encuentro entre la bioantropología y la arqueología, ya que es necesario generar una instancia de multidisciplinariedad, además de interdisciplinariedad. En este sentido, la bioarqueología reúne diferentes aspectos y múltiples disciplinas, como por ejemplo la biología, la química y la física, para estudiar los modos de vida en el pasado, incluyendo paleopatologías o enfermedades, al mismo tiempo la dieta, los patrones de movilidad, y aspectos de estrés ambiental en las poblaciones del pasado. Para realizar este seminario de bioarqueología, hemos invitado a diferentes investigadores de diferentes partes de Chile, nacionales y extranjeros, que están realizando sobre todo estudios en Sudamérica, para que den a conocer los últimos avances de su investigación y sus perspectivas. Algunas de las investigaciones que vamos a escuchar, tratarán, por ejemplo, sobre la reconstrucción paleodetaria, usando isótopos estables, el estudio de la movilidad de las poblaciones andinas, el estudio de marcadores de estrés en los restos óseos, el estudio de contaminantes naturales sobre la biología del cuerpo en poblaciones pasadas, el estudio de la morfología craneal, para poder entender el poblamiento americano, la tuberculosis también, el estudio sobre la tuberculosis en poblaciones pasadas, y el estudio de la violencia también en poblaciones prehispánicas. Quedan cordialmente invitados a presenciar, a participar en estas charlas, las cuales se realizarán desde principios de octubre hasta diciembre del 2017, y estas charlas están abiertas para todo público. Bueno, los invitamos también a seguirnos a través de las redes sociales, tenemos el Facebook de los seminarios, en Seminarios de Bioarqueología Universidad de Chile, y también pueden seguirnos en Twitter, nos pueden buscar por arroba seminario bioarque. ¡Gracias!